El Ministerio de Educación en su empeño por mejorar la calidad de la educación en el país ha mejorado y ha fortalecido los procesos de evaluación tanto para los maestros como para los estudiantes. Por ejemplo, rediseñó las evaluaciones que miden los aprendizajes de los niños y jóvenes y decidió aplicar las pruebas a ver en los grados tercero, quinto, noveno y once cada año y no cada tres como se venía haciendo. Pero además se ha vinculado con procesos de evaluación internacional que le permita conocer en qué puntos debemos mejorar y relacionarse también con países que tienen sistemas educativos de alta calidad. Quédese con nosotros porque ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Es muy importante que los estudiantes se evalúen. Para eso hay una evaluación rutinaria, cotidiana, que es la que se hace en el aula de manera permanente. Pero Colombia ha dado un avance muy importante en esta materia y es que ha introducido, además del famoso boletín, ha introducido las pruebas diagnósticas. A través del programa Todos Aprender es una prueba que se le aplica a cada uno de los 2.400.000 niños que beneficia del programa Todos Aprender y la cual, digamos, da una radiografía, una fotografía de cada niño con nombre propio. En qué tiene fortaleza Juancito y en qué tiene debilidades en lenguaje y en matemática. Y con base en eso, indudablemente, el profe tiene herramientas pedagógicas para trabajar esas falencias que tenga el niño. Yo creo que esto es un programa fascinante. Es muy bien en linea con lo que muchos estudiantes de educación hacen. Si miras en China, muy similar ideas y approachas. Es sobre movilizar la sociedad a apoyar la educación. Es sobre proporcionar acceso a la buena práctica. Es sobre encontrar personas de la frente en la profesión de la profesión, que pueden ayudar a otras personas, como estudiantes, a convertirse en mejor profesión. Y esos tipos de dispositivos y instrumentos, lo encuentras en muchos sistemas de educación. Entonces, creo que este Todos Aprender es una gran manera de movilizar el sistema de educación hacia abajo. Y también estamos haciendo evaluaciones internacionales, también muy importantes porque nos permite compararnos con otros países. Especialmente la prueba PISA, que es la prueba más famosa, nos permite medirnos con más de 60 países que también presentan esa prueba. Indudablemente, eso nos va a dar unos indicadores y lo más importante es cómo mejorar. El PISA test es una oportunidad para los países a ver su propia performance en la vista de lo que el mejor sistema de educación es posible para lograr. Así que es mirar a las fortalezas y fortalezas de los sistemas de educación, a la calidad de los resultados de aprendizaje, a la equidad y las oportunidades educativas. Y también a la valoración para el dinero en el mundo, en una perspectiva global. El PISA test no puede decir lo que Colombia necesita hacer, pero puede decir lo que cualquier otro país ha estado haciendo y lo que sucede. Y así que es un gran experiencia de aprendizaje para los países. Bueno, vivimos en una sociedad global y una economía global y cuando los estudiantes van a la escuela, tienen que competir con los mejores talentos, con los mejores mentes de todo el mundo. Y por lo que es bastante relevante comparar países contra una estrategia global, una estrategia global, una estrategia global, una estrategia global y una estrategia global. Es no es rara. En una manera, puede decir, ¿alga que es es necesario comparar Colombia con Japón o Singapur o Finlandia? Y, en realidad, no es rara en ese sentido. Pero es todavía una estrategia de aprendizaje de suficiencia.